La Alcaldía de Envigado, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, suma por la educación, con la ejecución de obras para el fortalecimiento del programa de alimentación escolar PAE, a través del mantenimiento y adecuaciones en los restaurantes escolares de diferentes instituciones. El objetivo de esta intervención en los diferentes restaurantes escolares del municipio de Envigado es generar ambientes que cumplan con todos los requerimientos técnicos en cuanto a alimentación escolar. Lo que busca el señor alcalde de la administración actual es mejorar toda la parte sanitaria de calidad y no cuidar de los alimentos, la parte de ampliación de la capacidad de los restaurantes escolares y mejorar la calidad de la información y de los alimentos que se están entregando a los niños en este momento. Con estas mejoras al interior de los restaurantes estamos garantizando que nuestros estudiantes tengan mejores ambientes, para realizar todas sus prácticas educativas. Las instituciones educativas intervenidas a la fecha son La Paz, Fernando González y Leticia Arango de Avendaña. Continuamos trabajando por beneficiar a nuestros estudiantes, brindándoles espacios y condiciones para su desarrollo. Así es como Envigado es una ciudad del aprendizaje. Juntos sumamos por Envigado. Juntos sumamos por Envigado.